¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La ronda chulcana! ¡Lucianita lo encontró! ¡Lo sacó Lucianita! Pero no la va a soltar Dorita. Ahora vamos a ver si toca o no la capara. Pero Dorita la neutraliza. ¿Y ahorita o de antes? Vamos a ver. La Casa del Estilista inicia sus clases de cosmetología, barbe shop, maquillaje, estilismo. ¡Para! Carlos Enamaría, el equipo 26-01. Teléfono 2466-3999. La Casa del Estilista. ¡Punto! Para el equipo verde, punto para Dorita. ¡Para el equipo verde, Dorita Arbegoso! ¡Se queda con el enfrentamiento! ¡Ahí tenían la cinta, toca la campana de manera violenta! ¡Y arremete con todo! ¡Arremete! ¡Arremete con todo! Oye, te recuerdo que el turismo internacional crece justo a tus oportunidades. Estudia en Interperú, la carrera de gerencia hotelera y aviación comercial.